Postura de Savasana, postura del cadáver, postura de relajación final de la práctica. Para esta postura nos vamos a tumbar boca arriba, es una postura aparentemente sencilla pero que también requiere algún ajuste. Después nos tumbamos boca arriba, separamos las piernas, separamos los brazos del tronco, preferiblemente las palmas hacia arriba para que la zona del pecho se abra. Dejamos que los pies caigan hacia los lados para que la pelvis se abra también y vamos dejando aquí que el cuerpo descanse. Adopta una actitud de apertura, disponibilidad y relajación total. Cierra los ojos con suavidad. Y lo más importante de esta postura es que intentes mantener la quietud. Por eso es una postura que puede ser fácil, parecer fácil pero es complicada. Porque la quietud que tenemos que conseguir no solamente es física sino también mental. Y aquí se puede complicar la cosa. Vamos a permanecer aquí 5-10 minutos. Aprovecha para observar las sensaciones físicas, emocionales. Gracias. Hayon Tatsa. Muchísimas gracias.